Muy buen provecho a quien ya esté desayunando, iniciando su día con nosotros, manteniéndose bien informado del pronóstico del tiempo, porque aunque estemos en casa, como quiere que planificar nuestro día con respecto a las precipitaciones que tuvimos estas primeras horas de la madrugada, todavía hay pronóstico de lluvias en el transcurso de la mañana en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Pero antes de ver qué sistema lo está ocasionando y en toda la república, vamos a ver directamente las mínimas y máximas en toda la zona norte del territorio nacional. Se están oscilando entre los 14, 15 grados centígrados hasta los 16 y la máxima entre los 23, 24 y supera los 30 grados centígrados alcanzando hasta los 33 grados. Por otro lado tenemos toda esta zona, vea, sol radiante y ligeramente hacia la franja fronteriza, si tenemos mayormente cobertura de nubosidad, pero baja probabilidad de presencia de precipitaciones. Condiciones muy agradables que han tenido en la Sultana del Norte de los 19, se van a los 33 grados centígrados en San Luis Potosí, de los 14 a los 30, igualmente en la zona central. Condiciones de tiempo, pues ya sabe, mañanas y noches con un termómetro en algunas zonas, como Zacatecas, desde solamente un dígito, se van hasta los 25, 26 para la Ciudad de México, en la Perla Tapatía 33, Cuernavaca 32, Puebla amaneció a solamente 13 grados centígrados. Tenemos ya una recuperación en la máxima, sobre todo para Villahermosa, de 35 grados, Mérida 33, Tufla Gutiérrez en Chiapas 34, 29 en Oaxaca y alguna presencia de nubosidad y registro de precipitaciones. En un momentito más le voy a mostrar ¿Por qué? Tenemos primeramente, pues este flujo de humedad, ahí estamos viendo que tenemos un flujo de humedad importante, donde estamos desarrollando nubosidad solamente hacia la noche madrugada, alguna precipitación muy ligera, nada hay que preocuparse. Tenemos un núcleo de alta presión frente al Golfo Eitzmuetehuantepec, que abarca toda esta zona. Este sistema de alta presión está ocasionando que tengamos termómetros bastante, bastante cálidos. Lo que tuvimos, esto, el día de ayer, un incremento de la velocidad de los vientos, es un sistema, es un sistema frontal que fue de muy corta duración y fue solamente su cercanía lo que estuvo generando el incremento de la velocidad de los vientos anoche y un refrescamiento ligero en la temperatura. El frente frío número 60, ya casi casi que ni sale en el mapa, mira, ahí está, hasta de este lado y es lo que está, que fue lo que estuvo generando algunas precipitaciones a lo largo del litoral del Golfo de México. Ahorita toca pura recuperación, pero para nosotros Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, aún tenemos pronóstico de precipitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un canal de baja presión con núcleo, aquí lo estamos viendo directamente, por ahí de Coahuila, toda esta zona y que está desarrollando nubosidad, pero está interactuando con una corriente en chorro que está cruzando, está trayendo la nubosidad de manera importante y le está acercando hacia nuestro estado. Aunque el núcleo esté lejano, estos canales de baja presión están ocasionando pues mayor nubosidad. En nuestra zona, recuerde, todavía hay pronóstico de lluvias matinales para hoy martes, posteriormente se despeja el cielo, vamos a tener condiciones de tiempo seco y en las primeras horas de este miércoles es cuando se va a estar registrando lluvias. En pocas palabras, hacia las primeras horas de la madrugada, en la noche, las primeras horas de la mañana, es cuando vamos a tener probabilidad de precipitaciones y posteriormente el sol y calor que nos caracteriza. Vamos a ver la imagen de las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo. Hoy martes, 26 grados centígrados, condiciones de tiempo parcialmente nublado, alguna precipitación que no se le pase, que no lo tome por sorpresa. Ligera, dispersa, aislada en nuestra zona conurbada. La máxima será de 30 grados centígrados y nuevamente por la noche alcanzaremos alrededor de los 26 a 27 grados. Visibilidad, 16 kilómetros, humedad de nuestro 35 por ciento, nubosidad 45 por ciento. También tenemos viento de componente este a una velocidad de 13 kilómetros por hora, presión anusórica ligeramente elevada en los 1014 milibares. Casi nada está al ras de los valores normales, no tiene nada que preocuparse, cero achaques, no hay pretexto para tener un muy buen día hoy. La mínima entre los 23 a 24, la máxima entre los 30 hasta los 33, como siempre el más cálido es Nuevo Laredo en la franja fronteriza norte. Tenemos de mínima de 21, máxima de 34, también en la zona sur. El más cálido es Ciudad Mante, hasta los 35 grados centígrados va a estar alcanzando el termómetro máximo el día de hoy. Tiene planes en casa estos próximos días. Recuerde, precipitaciones en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana y luego ya se va a estar despejando el cielo. Miércoles, mínima de 25, máxima de 31 y condiciones similares para estos próximos días en la mínima y la máxima. Quiero mandarle un beso, un abrazo muy especial porque hoy, hoy es el día internacional de los enfermeros, enfermeras. Para todos mis colegas, hoy más que nunca la guerra, la batalla que se está teniendo, mis respetos, ¿por qué? Porque son muy valientes y quien realmente tiene ese espíritu de servicio, en estos momentos lo están demostrando arduamente. Y antes de que me digan, oye Marcela, pero pues no era el 6 de enero, bueno, ahí les va. Lo que pasa es que el 6 de enero es el día nacional de enfermero, enfermera. Y hoy es el día internacional. Si usted conoce a alguien que sea enfermero, que sea enfermera, pues felicítelo. Yo sé que es Susana a distancia, pero aunque sea un mensaje de aliento, porque en estos momentos, pues están trabajando con una situación muy, muy fuerte como esta pandemia que estamos viviendo. Abrazos y besos a todos mis colegas. Continuamos con más. No se vayan.